La pasión es un vicio, es una necesidad para sentirme bien. Se levantan en la mañana, estoy dando solamente un ejemplo, pero hay muchas pasiones. Se levantan en la mañana y lo primero antes de saludar a su familia o a alguien es el celular, porque lo tienen al lado, a veces lo tienen de cabecera, con lo peligroso que es. Algunos lo tienen debajo de la almohada, dicen que por aquello que me entre una llamada importante. Y lo primero que hacen al levantarse de una vez, ya a veces ni siquiera se enteran, nada más están en automático, pero no así para ir al tiempo de oración. Pero no ocurre lo mismo para tomar nuestra Biblia y deleitarnos con la Palabra de Dios. Entonces no podemos decir que Cristo es nuestra mayor pasión. Porque si lo fuera, diga conmigo, se nos notaría. En todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Entonces hablemos de pasión. Si usted ve los jugadores, por ejemplo, usted me dirá, wow, pastora, pero es que, a ver, un jugador de fútbol americano que gana yo no sé cuántos miles de dólares al año en estos países, un jugador de básquetbol, un jugador de golf, un jugador de estos deportes que la gente se apasiona increíblemente, utilizan ropa adecuada y hasta marcas de ropa para usarlo. Hay disciplinas que a la gente las apasionan. Músicos que solo piensan en la música. Yo estuve un tiempo así, totalmente apasionada, cuando empezaba a estudiar mi instrumento. Recuerdo que eran horas y no había nada más importante para mí. ¿Qué hace entonces que algunas veces nosotros perdemos nuestra pasión por el Señor? ¿Qué será eso que hace que a veces nos volvamos esclavos de nuestras propias manías? Y sin quererlo. O sea, usted no se levanta en la mañana y dice, hoy voy a ser esclavo del internet, ¿verdad que no? Usted no se levanta en la mañana, hoy voy a ser esclava de chatear, ni de las novelas. Aquí, gracias a Dios, eso no pasa en el nombre de Jesús. Yo sé que aquí no hay hermanas, lo declaro proféticamente, que no hay hermanas que se saben todas las novelas del TVN ni de Repre... Bueno, ahora... Bueno, sí, pero no me venga hermana, que es que ahora... Ahora, no, usted solo ve las novelas cristianas como Moisés. ¡Oh, qué noble, qué noble! El rey de Egipto. No, 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 no. Es que si usted tiene tiempo para dedicarle una obra a una novela, en teoría, usted tiene mucho más para dedicarle al Señor. ¿Verdad? Digo yo. Entonces, pero el punto es que en esto, yo no quiero que usted me vea a mí y diga, ¡ay, pastora! Bueno, no me venga usted a decir que usted también no agarre el internet y que usted... No, a ver, todos caemos en esto. Si no se llama internet, se llaman otras cosas. Pero le quitamos el lugar al Señor durante nuestro día a día. Y si estuviéramos realmente apasionados por el Señor, hace mucho tiempo, esta iglesia seríamos cuatro veces más y cinco veces más porque su pasión por enseñar el Evangelio a otros, porque su pasión, porque otros conozcan lo que usted ama, haría que muchos estuvieran aquí hoy. ¿Sabe qué es lo que identifica una iglesia apasionada? ¿El evangelismo? Una iglesia apasionada solo piensa en enseñar a Jesús, en mostrar a Jesús, en compartir a Jesús, en vivir a Jesús juntos. Una iglesia apasionada se apasiona por la palabra y la enseña en las calles, en el trabajo, en la casa. Y creo que hoy el Señor nos está llamando, nos está retando en amor. Oiga esto, en amor, Dios no nos viene a regañar hoy. Sino que nos está diciendo, mírenme a mí, vean mi pasión por ustedes e imiten. Imiten esto porque es lo que busco que tengan. No que malgastemos nuestro tiempo en cosas que no nos llevan directamente a Él. Hay algunos que tienen pasión por el dinero. No me levante la mano. ¿A cuántos les gusta el dinero? No es pecado. Sea libre, sea libre. Hay algunos que hacen así. Me da risa. Hay algunos que están así. A todos nos gusta porque todos lo necesitamos. No me venga a decir que guácala el dinero. No es cierto. Usted y yo necesitamos el dinero y siempre queremos en nuestra carterita manejar nuestro dinerito para cualquier cosa. ¿Sí? Porque usted no quiere que en su casa falte nada, ¿verdad? Usted más bien quiere que haya abundancia para compartirla con otros, ¿verdad que sí? El problema es que algunas veces hay tanta pasión en nuestro corazón por el dinero que invertimos horas y horas de trabajo por tener dinero, pero esas horas no las invertimos de rodillas. Las invertimos buscando estrategias, haciendo negocios, planeando esto, lo cual no está mal. Pero el Señor no ha sido el centro de todos tus negocios. Seguimos. Ahora sí, vamos a hablar de pasión porque terminamos en esa última definición. Estábamos hablando de esclavitud, ¿verdad que sí? Empezamos hablando de qué era ser un esclavo. Esa era la definición que me daba a mí el diccionario. Pero yo me puse a pensar, ¿por qué el diccionario me arroja? El tema de esclavitud me lo arroja con una pasión. Y yo me encuentro gente apasionada, esclavizada a la pasión dentro de la palabra. Ahora, ¿qué dice que es una pasión? Miren, que está denominado por una pasión. La pasión viene de un verbo latín que se llama patrior, que significa sufrir o sentir. Oiga esto. La pasión está sumamente relacionada con un sufrimiento. La pasión está totalmente ligada a algo que duele, a algo que cuesta. La pasión está ligada al sacrificio. Diga conmigo, duele. Se trabaja. Se sacrifica. ¿A cuántos de ustedes les ha dolido cortar relaciones con amistades que no te llevan a tener una vida cristiana como debe de ser? ¿Te ha dolido? Seguro que sí, ¿sabe? Yo no soy la excepción. ¿Cuántos de ustedes han tenido que negarse a cosas que les duele terriblemente por amor a Cristo? Eso es pasión. Si no hay sufrimiento, si no hay dolor, si no hay sacrificio, si no hay esfuerzo, no es una pasión. Es solamente un sentir. Y algunos de nosotros hemos tenido sentir por Cristo, mas no pasión. No se me queden tan calladitos. Espérense, ya seguimos. Dice que la pasión es un sentimiento incontrolable. No, pero ¿cómo no? Dice que es incontrolable. ¿Cuántos de ustedes se han enamorado pero así ciegos, sordomudos, como la cantantita esta famosa? ¿Cuántos se han enamorado así? Yo me declaro así. Sí, sí. Que a usted le dicen, no, que mire que esto, no, 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 es que eso, es que no. Mire, yo en la oficina, William y yo hemos recibido ese tipo de testimonios en 13 años. Niños de 13 años y 14. Es que no puedo. Es como el aire. Es como el agua. Puedo morir sin ella. Lo interesante es que 15 días después si algo pasó, pues ya es otra persona. Pero, pero es incontrolable cuando ocurre. Oiga, nunca papá, mamá, hermanos adultos, acuérdense de cuando ustedes eran chicos. No subestimemos la pasión de los chicos. Cuando ellos sienten una pasión, es verdadera, usted también la sintió. Y es incontrolable. Uno le saca la Biblia, le cuenta una experiencia que uno vivió, le predice el estrellón. Pero para allá van, hermanos. Van así, ve. Como a la cruz. Dispuestos a ir al Calvario, hermanos. No hay nada que los detenga. Algunas de ustedes, mire, yo tengo historias de historias en medio de algunas de ustedes que ya tiñen canas. Como escapadas tipo Houdini. Como subirse un segundo piso y caerse encima de un asunto de un aire acondicionado. Y quebrarse la vida. Yo escuché hace poco una cosa así. Yo escuché de una parejita que hoy ministran al Señor aquí que se escapó, hermanos, rompiendo el sedazo y la verja de la casa. Eso sí es pasión. Porque es incontrolable. Oiga lo que dice la definición. Dice, capaz de dominar la voluntad. El diccionario habla y la Biblia le dice a la sabiduría de los hombres, se lo dije. Los hombres creen que traducen algo que ya Dios dijo. ¿Sabe qué pasa? Que las definiciones de los sabios y la filosofía de los hombres solamente se basan en lo que ya es verdadero y lo que ya se ha dicho. Estas son descripciones que usted encuentra en Google. Pero oiga esto. Dice que es incontrolable, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. ¡Guau! Una pasión es capaz de perturbar la razón. Y es por eso que en algunas partes de la palabra el Señor dice y los entregué a sus pasiones. O sea, que los dejé que hicieran las locuras más grandes porque sencillamente no quisieron escuchar mi voz. ¿Cómo está nuestra pasión por el Señor? Estaremos dispuestos esta noche, no mañana, no ayer, ayer ya pasó, hoy estaremos dispuestos a que nada perturbe el propósito de Dios en nuestras mentes? ¿Seremos capaces de ir hasta el final sin que nadie doble nuestros principios? ¿Como aquel muchacho o aquella muchacha apasionada que está dispuesto a dar la vida por ese amor? ¿O realmente a veces trabajamos bajo conveniencia? Jesús nos da el mejor ejemplo de pasión en su vida. Los evangelios narran todo lo que estuvo dispuesto a hacer y sufrir por amor. ¿Cuántos han escuchado la frase la pasión de Cristo? Aparte que es el título de una película. ¿Cuántos han escuchado acerca de la pasión de Jesús? ¿Cuántos han escuchado eso? Ahora, quiero preguntarle a los que están aquí, ¿qué es la pasión de Cristo? ¿Alguien puede decirme? Podemos participar. ¿Qué es la pasión de Cristo? Aparte que es una película, ¿sí? ¿Qué es la pasión de Cristo? Sí, el sufrimiento que pasó, la travesía, todo su sufrimiento de amor. ¿Sabe que hablaba el Espíritu Santo a mi corazón mientras volvía a revisar en los evangelios la pasión de Cristo? El Espíritu Santo me decía a mi corazón son ustedes. Yo jamás definiré mi pasión como dolor o sufrimiento, queja, ni llanto. Mi pasión son ustedes y siguen siendo ustedes. Sigue siéndolo. La pasión que mueve a Dios eres tú y soy yo. Que no importando cuán imperfectos seamos, sigue apasionado por ti. Sigue haciendo lo que sea con tal de que tú seas feliz. Sigue atravesándote, atravesándose él mismo en tus planes para que no cometas errores. Sigue haciendo locuras de amor por ti. Sigue haciendo actos maravillosos como los de la hermana. Sigue sanando tu cuerpo para encontrarte ahí en medio de la soledad. Sigue abriéndote puertas donde no las hay. Sigue bendiciéndote lo merezcas o no. Sigue levantándote cada mañana con una promesa. Sigue destrozando demonios en el mundo espiritual para que tú y yo seamos vencedores. Seguimos siendo su pasión. Seguimos siendo su pasión. Y aprendiendo del Señor nos damos cuenta cómo está nuestro termómetro de pasión. el fin de todo hijo es ser como el Padre. El fin de todo hijo espiritual es ser la imagen de Jesús. Y nuestra vida tiene que reflejarlo. Porque si no reflejamos a Cristo en vano decimos que somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que hacen la voluntad. Lo dijo Jesús. Amén. Preguntémonos en esta noche entonces. ¿Cuál es mi mayor pasión? Hay una película que vi hace unos años atrás. Un joven de esta iglesia me la pasó. Y es una película obviamente para adultos criterio formado latinoamericana que se llama El secreto de sus ojos. Esa película tiene un trasfondo psicológico porque tiene que ver con criminalística y una serie de cosas. Es una película que no es familiar. No la aconsejo que la vea con los muchachos ni los niños. Y de hecho tiene escenas bastante fuertes a nivel de todo. Pero usted sabe que soy amante del cine, del teatro, de la actuación y siempre estoy viendo cosas como estas y analizando con una lupa espiritual qué es lo que está pasando en los medios, qué es lo que quieren darle a entender al mundo. Y es increíble haciendo un comercial que lamentable de que ahora se quieran desvirtuar incluso las películas infantiles para nuestros niños. Yo esperando una película bonita para ir con los chicos y demás y ahora parece que ya no voy a poder ir haciendo este pequeño comercial. En la pasión en el secreto de sus ojos hubo una frase que yo apunté en mi diario y nunca más la volví a borrar y haciendo el mensaje sentada me acordé de ella y un hombre llamado Pablo el personaje le dijo a este hombre a su amigo el tipo puede cambiar de todo le dice de cara de casa de familia de novia puede cambiar de religión y de Dios pero hay una cosa que no puede cambiar Benjamín no puede cambiar de pasión yo me puse a pensar en esta frase porque resulta que estaban buscando ellos eran abogados uno era investigador y querían encontrar a un hombre que había cometido un crimen espantoso todo esto se da y entonces al final este mejor amigo que por cierto lo matan le dice el hombre puede cambiar de todo el hombre y la mujer puede cambiar de ciudad de nacionalidad de nombre puede cambiarlo todo pero hay algo que no va a cambiar jamás y es su pasión yo me puse a pensar cuán equivocados están ¿saben por qué? porque antes su pasión era el pecado antes su pasión y mi pasión eran las cosas que nos desviaban hacia lo mal hoy nuestra pasión se llama Jesús y si se puede cambiar hay muchas personas que dicen los hombres las mujeres no cambian el ser humano no cambia modifica conductas si es posible pero sabe que solamente si un hombre quiere cambiar a un hombre no es capaz de cambiarlo pero si Jesús es el centro de su vida no lo cambia lo hacen hacer de nuevo amén gloria al señor por eso yo yo que nosotros podemos cambiar nuestra pasión yo creo que sí y yo creo que hoy necesitamos estar retados y no solo salir retados de aquí sino que hacer acciones a empezar a enfocar nuestra pasión de una forma que honre al señor porque creo que el Espíritu Santo no en vano nos está confrontando esta noche diciéndonos oye que estás dispuesto a hacer por mí pastor pero es que a mí me gustan mucho las mujeres yo me he encontrado con muchachos y muchachas que me gustan mucho como hago yo yo sé que yo cambio de novia como cambiar de suéter pero pastora que hago me buscan me asedian yo he escuchado cosas como pero es que es que vea pastora sabe que hay gente que hace su pasión a personas naturales y caen en idolatría ojo con eso porque no podemos hacer de un ser humano imperfecto como tú y yo hacerle un Dios y venerarle hay mamás que se han vuelto esclavas de sus hijos no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo es que pastora como hago es que el niño tal cosa el niño lo otro y tiene 22 años y es el niño usted sabe que se han visto casos si o no usted conoce gente así claro que sí se han visto casos pastora yo no pude ir al culto porque es que no le había hecho el postre a mi esposo que le prometí y si yo no se lo hago pastora a mí me arde troya en la casa ya no pude salir porque el niño tenía tareas y no pude ir a la casa de Dios por las tareas del niño y el niño está en tercer año de la universidad se escucha de todo hermanos se escucha de todo que le diremos al señor cuando el señor nos llame a cuentas y nos diga te busqué y no estuviste te llamé y siempre estuviste muy ocupado quise conversar contigo y nunca tuviste tiempo estuve a punto de darte tus sueños pero te ibas a apartar de mí cuando te lo diera pues cuando morimos versículo 7 de ese capítulo hermoso 6 de romanos pues cuando morimos con cristo fuimos liberados por el poder del pecado que es igual a ser liberados de una pasión descontrolada y dado que morimos con cristo sabemos que también viviremos con el amén estamos seguros de eso porque cristo fue levantado de los muertos nosotras también cuántos fueron levantados de entre los muertos del pecado cuando fuimos salvos amén estábamos muertos en delitos y pecados y el señor nos resucitó con él amén y nunca más volveré volverá a morir el señor la muerte ya no tiene ningún poder sobre él amén cuando él murió murió una sola vez diga conmigo una sola vez y nosotros también deberíamos de ser a fin de quebrar el poder del pecado pero ahora que él vive vive para la gloria de Dios así también ustedes deberían considerar desconsiderarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús versículo 12 no permitan que el pecado controle la manera en que viven no podemos permitirle al pecado que controle nuestra manera de vivir no podemos amoldarnos a este siglo y a lo que ocurre en este siglo porque seríamos solamente uno más démonos cuenta fuera del reino de Dios somos un número más somos un alma más solamente el Señor a nosotros no nos ve solo como alma eso lo ve el diablo al interés a ganarse almas para el infierno el Señor a nosotros no nos ve como almas nos ve como hijos y nos honra y nos ama y nos cuida y nos protege como hijos no somos un alma más de esas que deambulan no nos ve como un espiritito somos sus hijos pero a veces nos comportamos solo como creyentes aus ya conmigo aus ser creyente no es igual a ser cristiano dígalo conmigo ser creyente no es igual a ser cristiano se lo compruebo cuántas personas conversan con usted que dice que creen en Dios el 99.9% de las personas que trabajan con usted que estudian con usted de sus vecinos y la mayoría muy poco es la gente que usted le dice que no creen en Dios bueno habrá que ver que Dios porque algunos tienen sus dioses pero se dicen creyentes sí o no y en estos países nuestros latinos la mayoría dicen creer en Dios pero una cosa es creer y otra cosa es ser una cosa es creer que le hay y otra cosa es vivir sabiendo que le hay y vivir la gracia de Dios que es la segunda parte de lo que vamos a hablar es algo maravilloso no permitan que el pecado les controle no caigan ante los deseos pecaminosos continúa diciendo el versículo 12 no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado ojo en cambio entreguense completamente a Dios porque antes estaban muertos pero ahora tienen la vida nueva así amén así que usen todo su cuerpo como un instrumento todo ojo todo el cuerpo todo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios 14 el pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios cuántos saben que vivimos en la gracia de Dios cuántos dan gloria a Dios porque estamos en tiempos de gracia porque ya no vivimos bajo la ley porque ya no se trata de cuántos sacrificios hagas el Señor el Señor no te ama más por lo que des más o por lo que sacrifiques más te ama porque lo decidió te perdonó porque lo decidió no podemos hacer nada que nos ame más y no podemos hacer nada que nos ame menos sencillamente nos ama con un amor indescriptible y venimos a un versículo muy importante 15 dice ahora bien eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley claro que no y lean este versículo 16 por favor conmigo dice no se dan cuenta uno se convierte en esclavo de lo que decide obedecer ¿a qué estás obedeciendo hoy? ¿a la palabra o a tus propios deseos? ¿qué te mueve? ¿a qué le obedeces? ¿a quién le obedeces? a veces no le obedecemos al Señor pero sí le obedecemos a otros al que te invita donde no tienes que ir al que te convence de hacer lo que no debes hacer al que quiere manipular tus pensamientos o al que te quiere involucrar en sus cosas te vuelves esclavo esa persona si te controla te volviste su dueño él se volvió tu dueño nos volvemos esclavos de lo que decidimos obedecer y eso y eso quedó en mi corazón grabado porque yo no estoy dispuesta a obedecer a nada que me aparte de Dios yo no sé si usted está dispuesto pero yo no estoy dispuesta a obedecer a nada que me aparte del Señor yo creo que ha sido demasiada la misericordia y la gracia del Señor sobre mi vida como para que yo sencillamente le dé la espalda en pos de mis propios deseos ve mis errores para echármelos en la cara ve mis errores para reducir mi vida pero no logra ver la gracia que yo vivo no logra ver la gracia que me inunda no logra ver que sea como sea siempre salgo adelante y soy victoriosa porque es gracia es gracia wow gracias Señor entonces hablemos de pasión pero hablemos de gracia tu pasión tiene la forma de la cruz y no hay otra pasión que debes seguir y la gracia es algo que está diseñado por Dios para recibir diariamente si así lo decides quiero dejarles con esta frase y si me la pueden poner en pantallas mientras escribía este mensaje el Señor me habló de lo siguiente así como como Ultrón hablaba el enemigo ve nuestras faltas y pecados como un paso expedito para coordenar nuestras vidas él lo ve como un paso expedito ah fallaste voy condenación ahí vengo pero en su pasión por destruirnos el enemigo olvida que la pasión de Cristo por nosotros sigue vigente solo que ahora se llama gracia en aquel momento se llamó el camino a la cruz en aquel momento se narró en los evangelios en aquel momento fue terrible hasta ver la película pero hoy esa pasión de Cristo sigue vigente y se llama gracia y fue lo que no vio y es lo que no ve y sigue ciego y seguirás ciego y espanto serás hasta el fin de tus días mientras tú serás luz donde quiera que vayas y te sobrevendrá bien porque has escogido al Señor como tu pasión y les dejo una pequeña advertencia también con el pecado dígalo conmigo con el pecado no se vacila ni se argumenta para conveniencia el pecado se confronta se confiesa y se punto final Dios me los bendiga los amo muchísimo aplausos 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 aplausos